¿Qué tal amigos? Como siempre, aquí se encuentra Deni Mero Novae. Nada, en este día tan bonito, tan peculiar, voy a compartir con vosotros 26 tipos de negocios que podéis montar, que podéis empezar, que podéis iniciar sin tener que tener mucho dinero y tampoco tanto conocimiento. Bien, para empezar, como siempre, mi nombre es Deni Mero Novae, soy profesor de idiomas, autor de libros de autoayuda, uno se titula Las Nuevas Reglas del Equilibrio, si cambias lo que percibes, cambiará tu vida, y el siguiente se titula Cómo convertir tus sueños, emocionalidades, también soy profesor de idiomas, doy clases de coaching, de marketing, de publicidad y otros temas de interés. Bien, no es lo importante en esto. Bien, vamos a darte los 26 tipos de negocios que tú podrías mirar para que te monto uno de ellos, empieces lo antes posible, sobre todo con poco dinero, etc., etc. Bien, para empezar, mis queridos amigos, como siempre, hay que tener objetivos bien claros. Objetivo bien claro de lo que se quiere ser, de lo que se quiere tener, y por qué y para cuándo realmente lo queremos tener. Para qué, por qué y para cuándo realmente queramos llevar a tener, haber hecho o llevado a cabo esa acción. O sea, cuándo realmente queremos ya tener eso que nosotros nos hayamos propuesto alcanzar. Dos, debemos tener conocimiento. O sea, el conocimiento no es siendo la madre de todo en la vida. Si tienes un buen conocimiento, seguro que irás a alcanzar cualquier cosa que quieras. Irás a alcanzar cualquier cosa que abra tu vida, sin importar de dónde venga, de dónde esté, y hacia dónde vas. Pero no simplemente el conocimiento te va a ayudar a ti bastante, sino también debes tener una pasión, un deseo ardiente de triunfo, o un deseo ardiente o un ardiente deseo de triunfo para tú alcanzar eso que tú quieres en tu vida. O sea, saber exactamente cuál es tu... Tener el conocimiento, luego tener la pasión, luego ponerte en acción de lo que realmente quieres ser, lo que quieres tener, etc., etc., hasta que lo logres. Y también es importante que tengas por lo menos de un 20, 20 a un 30% de dinero ahorrado para que empiece tu plan de acción. O sea, empieces tu negocio, etc., etc. Y nada, mi gente, como siempre, ya sabéis, objetivos claros, conocimiento, pasión, acción, un dinerito ahorrado para empezar tu primer negocio, ya sea contigo solo o con alguien más, o sea, asociante a cualquier otra persona. Pillar buenos proveedores, o sea, conseguir buenos proveedores para que empezáis con vuestra empresa. Mi empresa ahí se llama Life Coaches and Languages. Es una empresa que realmente se dedica al mundo de la asesoría, o sea, a impartir ya la superación personal, de autoayuda, de coaching, de marketing, de bruce, etc., etc., para ayudar a pequeños, a pymes, pequeñas y grandes empresas, etc., etc. O sea, pequeñas empresas. Bien, aquí te voy a empezar con el número uno, es negocio inmobiliario. Si realmente tienes un poco de negocio, pues te puedes montar una pequeña empresa de inmobiliario, o sea, donde tú realmente una... Lo que necesitas solamente viene siendo un ordenador, un espacio web. Escucha esto, ¿eh? Un ordenador es lo que necesita, o sea, un computador o una computadora, como decimos en América, América del Safeway Computer. Lo que necesitas solamente es un ordenador, ordenador, página web, una página web. También necesita registrar tu empresa, una vez que tú tienes ya una oficina, necesita un espacio para tú poner tu empresa, pues que dependiendo del país que viva, te dejen ponerla en tu misma casa, o sea, un ordenador, una página web, una página web, y empezar a ir a diferentes barrios, diferentes lugares, a hacer fotos a casas, a personas que realmente estén viendo su casa, tú le ayudas a vender sus casas, y puedes que ganes un dedito bastante cómodo. Simplemente con un ordenador, con un espacio web, donde tú puedas subir la foto a las personas que estén viendo sus casas, o sea, la persona que se pone un contacto contigo, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso lo mide bastante, pero seguro que sí. Como siempre, debes empezar siempre con el conocimiento. Conocimiento. La primera inversión que tú vas a tener que hacer es, es la inversión de conocimiento. El siguiente viene siendo tutor o asesor online. Puedes ser asesor de cualquier tema, un tema que realmente tú domines. Por ejemplo, yo soy asesor, soy coach en el tema de negocios, en temas de emprendimiento, en temas de marketing, de publicidad, en temas de idioma, soy coach de idioma, etcétera, etcétera. Podrías simplemente buscarte un ordenador, o sea, una portátil, un computador, una mesa, un espacio web, un teléfono, y empezar a trabajar. Registrar tu página web, registrar tu negocio, y empezar ya a trabajar, a generar ingresos. Y como es muy importante, como siempre, cualquier negocio que montes, no importa el negocio que sea, vas a tener que ser, vas a tener que tener un poquito de mente sobre, debes, o sea, conocer un poquito sobre técnicas de negociación, técnicas de publicidad técnica, que te ayuden a conseguir clientes, porque no importa lo que tú sepas, ni el producto que tengas, o sea, no importa el producto o servicio que ofrezcas, debes saber cómo y a quién venderlo. Inmobiliaria, tutor o asesor, etcétera, etcétera, estilista, si te gusta mucho el mundo del estilista, pues puede empezar ya como estilista profesional, para que empiece a ofrecer ese servicio a otras personas, que realmente estén buscando esto, y como te dije, solamente para eso necesitará, va a, irá a necesitar, no tantas herramientas, porque para ser estilista, pues, ¿qué puede necesitar? No es tan tratosa, ¿no? La puedes buscar en internet, ¿qué necesita un estilista para empezar a trabajar? Como siempre, va a necesitar un ordenador, una mesa, un espacio web, registrar tu negocio, y empezar a buscar clientes, y empezar a promocionarte cada una y otra vez. Vas a utilizar Facebook, vas a utilizar YouTube, vas a entrar en Google+, vas a utilizar un sinnúmero de redes sociales, para que promocione tu negocio, para que constantemente esté haciendo publicidad a tu negocio, porque si no, de seguro que no irás a vender absolutamente nada. El siguiente negocio que te podrías montar viene siendo diseñador gráfico. Si realmente dominas un poco sobre páginas de internet, o sea, sabes cómo crear unas páginas con WordPress, o dominas bien, más o menos podrías saber cómo, bueno, diseñador gráfico o creador de páginas web, podrías empezando o empezar a ofrecer, a ofrecerte como freelancer para crear, páginas web a pymes, a pequeñas y a medianas empresas, en el sector donde tú vives, y puede que muchos comercios, que todavía no tengan su espacio web, tú podrías ofrecerle ese servicio, a un coste muy, muy, muy bajo, y sobre todo que, lo que sí que también te quita mucho espacio, te quita muchas horas, pero bueno, es lo que hay, hay que tratar de empezar donde podamos. Y para ser un creador de páginas web, es un año, tú puedes aprender esa profesión bastante bien, se dedica por lo menos 7, 8 horas todos los días, a aprender esa función, esa profesión, y déjame decirte, que si tú empiezas con una buena profesión, empiezas yendo por los comercios, a ofrecerle un espacio personalizado, para que sumen sus productos, puedan vender a nivel de internet, etcétera, etcétera, déjame decirte, que si realmente sabes vender bien, lo que sabes, y de lo que eres capaz, de seguro que irás a generar muchos clientes, si tienes un don de gente, sabes vender tu producto, tus servicios, y si sabes mantener a tus clientes. El número 5, te hablé ya, inmobiliaria, tutor, estilista, traductor, de diseñador gráfico, el siguiente viene siendo community manager, puedes montarte una empresa, de community manager, bueno, es más para trabajar por empresa, porque tú te la podrías montar, una empresa de community manager, donde tú seas la persona que lleve las cuentas a otras empresas, por ejemplo, sea la persona que realmente administre sus cuentas de Facebook, Google Maps, Google Class, o sea, community manager viene siendo, está al día de lo que está pasando en el negocio de esa persona, digamos que en el banco, banco popular, tiene su community manager, o sea, tiene que saber lo que la gente está contando, lo que la gente está diciendo ahí fuera, tiene que saber cuáles son los comentarios positivos, los negativos, para luego usar estudio de mercado, etcétera, etcétera, también tiene que ver con la publicidad de negocio, dependiendo de la empresa, estoy contando lo que te ayudas, te ayudas, yo sé, podemos montarte una empresa de community manager, siguiente viene siendo el número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la número 6 viene siendo, perdón, 7 viene siendo, máquina expendedora, si tienes un dinerito ahorrado, podrías empezar colocando máquina en diferentes lugares, siempre y cuando te lo permita la ley, poner máquinas expendedoras para que vendas productos, venda cacahuete, venda refresco, venda todo lo que tú puedas vender, dependiendo del país, no siempre es válido en todos los países, por eso debes primero investigar, antes de poner máquinas expendedoras por ahí, debes saber en dónde las pones, porque puede que tengas problema con el diputado, el diputado o el mayor of the city, o sea, el síndico de la ciudad, con la policía, etc, etc. El siguiente viene siendo, eh, un centro de tatuajes, centro de tatuajes, si te gusta el mundo de tatuajes, si te gusta tatuar, hacer tatuajes preciosos, tatuajes bonitos, como Dios manda, pues, empieza, comprándote en los intros, o sea, si ya conoces, búscate una, como te dije, siempre vas a necesitar, siempre, pues, un ordenador, una página web, vas a necesitar, registro mercantil, vas a necesitar, pues, una buena publicidad, ordenador, página web, registro mercantil, vas a registrarte, necesitar tu negocio, publicidad, y empezar a buscar cliente, bueno, como siempre, vas a necesitar un local, para este caso, vas a necesitar un local, el siguiente viene siendo, eh, la bandería, eso es lo que llaman self-service, o sea, una autolavandería, donde las personas vayan a llevar su ropa, las laven por sí solo, depositan una moneda, o dos, o tres, no sé, lo que sea, y tú podrías ganar dinero, mientras duermes, porque mientras tú estás de vacaciones, por ahí, las personas están lavando sus ropas, en tu lavandería, y van a estar, van a estar contentos, felices, y realmente ofrecen servicios de calidad, no de caridad, que ya significa, de carencia, malo, el siguiente viene siendo blogueros, si te gusta escribir, si te gusta, si tienes conocimiento de psicología, de marketing, de publicidad, de cualquier conocimiento que tú tengas, debes tratar de hacer blogs, para que la gente lo lea, si tu blog tiene mucha reputación, o sea, tiene muchas visitas al día, al mes, a la semana, etcétera, etcétera, pues, puedes empezar poniendo publicidad de Google Accent, para ello, es importante que, te mires en internet, cómo insertar, que es bastante fácil, cómo insertar publicidad de Google Accent, a tu página web, lo que primero debes, primero debes ser aceptado, por Accent, debes registrarte en Accent, para que empiece a poner publicidad en tu blog, también, otra cosa que puedes hacer es, a partir de ser bloguero, puedes hacer esos mismos, esos mismos blogs que tú escribas, también los puedes transformar en vídeos, si no te gusta hablar, pues, lo puedes transformar en vídeo, puedes poner un diapositivo, donde vas mostrando, cómo hacer cualquier cosa, cómo cocinar, cómo hacer una tarta, cómo freír huevos, cómo viajar, de manera segura, cómo cocinar a un novio, lo que sea, puedes poner por escrito, todo lo que tú sepas, y una cosa muy importante, que ese bloguero tú escríbalo, como te dije, lo puedes poner de forma digital, o sea, lo puedes escribir, para subirlo a tu página web, lo puedes convertir en vídeos, en audios, lo puedes hacer un libro, lo puedes subir a Amazon, y empezar a agarrar tu dinerito, de manera rápida, si la suerte es buena, la siguiente vez siendo creador de vídeo, creador de vídeo, bueno, si te gusta mucho el mundo de, el mundo de la creación de vídeos, puedes ofrecerte como freelancer, para crear vídeos publicitarios, a pymes, a pequeñas y medianas empresas, o a empresas, todo tipo de empresas, un vídeo que realmente, pues, dependiendo de lo que la gente, lo que el cliente te pida, y para ello, como siempre, vas a necesitar, como te dije, eso va a ser siempre, un ordenador, una página web, para que la gente te conozca, te busque, registro mercantil, vas a necesitar, pues, unos ahorritos, ahorritos, y publicidad, para qué, para empezar tu negocio, tu pequeño negocio, el siguiente viene siendo, ya te dije creador, si te gusta crear vídeos, hacer cosas bonitas, si eres muy creativos, creativos, etc, puede empezar haciendo esto, el siguiente tema viene siendo, perdón, el siguiente vídeo, negocio que te podrías, que tú podías empezar venciendo, pues, tienda online, tienda una tienda online, o física, para ellos como siempre, vas a necesitar siempre, un ordenador, una página web, registro mercantil, ahorritos, y, buena publicidad, puedes vender, pues, puedes vender, videojuegos, puedes vender, vestimentas, artículos de, cosmética, en todo en general, puedes vender un número de cosas, por a través de internet, pero para ello debes saber, cómo realmente, crear una buena publicidad, cómo enviar, tu página web, a diferentes lugares, para que la gente te conozca, te vea, etc, etc, etc. Pasemos ahora, a ver, la siguiente, el siguiente negocio, que podrías montar, con una poca inversión, bueno, aquí, quiero que necesite, un poquito, un poquito más dinero, que viene siendo, el Angel Invest, que viene siendo, un inversor, ángel, un inversor, ángel, una persona, que invierte, en empresas, un inversor, ángel, viene siendo, una persona, que buscas, las empresas, que estén, iniciando ahora, y trata de, o ayuda, a que, a que se creen, nuevas empresas, porque le presta dinero, a equa cantidad de, ¿cómo le llaman esto?, a equa cantidad de, de, de rédito, yo te digo, yo te presto 5 euros, y tú me pagas, todos los meses, me vas a pagar, pues, ya sea 2 de rédito, etc, etc, y nada, eso lo puedes hacer, no sé, no sé realmente, no sé cómo podría, hacer esto, porque para ello, necesitas un dinerito, bastante cómodo, dependiendo de cuál sea el negocio, pero si es un negocio, digamos, que vas a montar, un negocio de una cafetería, pues, puede que con 10 mil dólares, tú puedas montar una cafetería, o sea, tú puedas darle, el dinero a la persona, o sea, lo puedes dejar de la persona, pagándote, hay que cantidad de dinero, todos los meses, y esa persona, podría, ganar bastante, o sea, ambos podría, podéis gastar, bastante dinero, si realmente lo podéis, llevar a cabo, de la manera, de la manera, bien eficaz, etcétera, nada, lo siguiente viene siendo, pues, guardería, si te es una chica, o chico, y te gustan los niños, te gusta hablar con niños, te gusta jugar con los niños, te gusta, estar siempre, con niños jugando, etcétera, etcétera, pues, te puedes montar, una pequeña, guardería, o podrías invertir, o asociarte con alguien, que realmente, tenga esa idea, que te diga, por ejemplo, mira, Juan, que te, sabes que, tengo una idea, me quiero montar una guardería, mi esposa, digamos, mi esposa es, es profesora, se quiere montar una guardería, porque, quiere empezar su primer negocio, nosotros, realmente, no tenemos otro negocio, pero, te podemos ayudar con esto, o sea, busca a alguien que tenga esa idea, y tú invierte en esa idea, pero, primero, antes de invertir en un negocio, yo te recomiendo, que primero, investigue, sobre las personas, investigue muy a fondo, sobre, si ese negocio, o sea, si ese negocio, podría, podría, tener éxito en un futuro, y sobre todo, es importante que conozcas bien, a la persona, con quien realmente, estás haciendo el negocio, o sea, que conozcas exactamente, de dónde viene, en dónde estás, y cuáles son sus, sus visiones futuras, o sea, qué es exactamente, lo que quiere hacer, hasta qué cierto punto, desea, llevar su negocio, porque si hay una persona, que dicen, pues, yo quiero solamente, en un negocio, para, pues, para sobrevivir, para comprar la comida, para pagar la vestimenta, para pagar mi casa, esa persona, con esa baja, con esa baja, visión, como que realmente, no es una buena idea, son personas, que no son creativas, entonces, hay que tener la vida, hay que tener, por mucha, mucha hambre, para realmente, empezar, para poder, empezar a hacer algo, entonces, mi gente, ya te dije, una guardería, otro bien, haciendo salón, de belleza, si te gusta mucho, el mundo de la, de la estética, o sea, te gusta mucho, estar bonito, guapo, aparente, es una chica, chico, pues, si tiene un dinerito, y no haya que hacer con él, pues, trata de ser un chico, digamos, trata de buscar una chica, que le gusten mucho los salones, que le gusten mucho los salones, que le gusten mucho su negocio propio, pues, como siempre, van a tener que buscar un ordenador, una página web, un registro mercantil, unos ahorritos, tú podrías o lo podrías prestar, y que ella te pague una cantidad de dinero todos los meses, digamos, si te apuestas, si tú le prestas a ella 50 euros, pues, tendría que darte, digamos, un 2, un 3% todos los meses, por equitiempo, bueno, ya para terminar esta grabación, tal vez, el salón de belleza, también te podrías, tú si eres un chico, chica, como quien sea, da igual, podrías montarte una peluquería, si te gusta cortar el pelo, te gusta poner a los demás, bien bonito, bien aparente, muy llamativo, podrías empezar, con una peluquería, etc, etc, nada, vamos por el siguiente, porque me estoy demorando mucho en este vídeo, podrías, también, si te gusta el mundo de las bodas, te gusta mucho, el tema de casorio, pues, podría montarte una empresa de, de bodas, organizar eventos, etc, etc, siguiente viene siendo fotografías, si te gusta la fotografía, pues, podría empezar a hacer, fotos, a trabajar con el mundo de la fotografía, a ir a cumpleaños, a bodas, a bares, a restaurante, donde quiera que sea, donde quiera que haya gente, celebrando algo, y tú podrías, ofrecerte, hacer las fotos profesionales, a un coste, bien económico, el siguiente viene siendo, freelancer, si te gusta el mundo, freelancer, aquí tenéis, lo que te estoy contando, está todo aquí, freelancer, para que se ve mejor, así que, unas, bien, freelancer, pues, te gusta mucho, digamos, si te gusta mucho, si eres un escritor, te lo sabes, hablar de cualquier tema, etcétera, etcétera, o sea, es bueno en cualquier tema, pues, podrías empezar como escritor, freelancer, si es bueno en cualquier tema, así como el tema de la cocina, en temas de psicología, en temas de autoayuda, en temas de cualquier tema, que tú puedas ayudar a los demás, pues, pongo por escrito, comparte con los demás, hazte un par de libros, si subo a Amazon, véndelo cara a cara, prepárate charlas, conferencias, da igual que sean 3 o 4, 5, 10 o 15 o 2 mil personas, e empieza por algo, porque por algo tenemos que empezar siempre, si realmente queremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros deseos, la siguiente viene siendo, la número 16, viene siendo agencia de empleo, sé que es un poquito difícil, y para ello, como te digo, para montarte una agencia de empleo, debes dominar mucho el internet, ¿por qué? porque cuando te montas una agencia de empleo, vas a cobrar a las personas, por buscarles empleos, también va a necesitar bastante, bastante buenos contactos, necesitas ponerte en contacto con bastantes empresas, o sea, necesitas tener muy buena, buena, saber comunicarte de manera eficaz, para ponerte en contacto con diferentes empresas, para tú, buscarle trabajo a las personas, que te hayan depositado un currículum en tu oficina, que o sea, que tú estés cobrando, tú tienes que llamar a las empresas, para ofrecer ese candidato, o esa candidata, a hacer ese tipo de trabajo, para ello vas a necesitar, vas a necesitar bastante contactos, etcétera, etcétera, y como siempre, una, pues, un ordenador, o una, digo, una portátil, una página web, un registro mercantil, ahorros, unos ahorritos, para que compres materiales que necesitas, y a trabajar, se ha dicho mi gente, el siguiente, el siguiente viene siendo, eh, rentar habitación en tu casa, si te gusta mucho, rentar, si te gusta mucho, digamos, vivir con otras personas, pues, ¿por qué no empezar a rentar, o rentando, alguna de las habitaciones en tu casa, que te podría ganar, 400 o 500 euros al mes, dependiendo, me estoy refiriendo al apartamento, a una habitación, a un garaje, al ático, lo que sea, podría sacar partido, podría sacar dinero, podría ganar dinero, de tu, de tu misma casa, podrías empezar a ganar dinero, si entran diciendo, pues, SPAC centro, centro de SPAC, pues, te busca un local, para ello vas a necesitar un local, una página web, eh, un registro mercantil, unos ahorritos, o un angel, un backstor, que viene siendo un inversor ángel, uno que te ayuda a montar a tu empresa, ya sabes que vas a tener que pagarle, si entran diciendo, pues, bolsa de valores, si te gusta mucho la bolsa de valores, pues, empieza, a buscar información en internet, sobre cómo invertir, sobre cómo, jugar a la bolsa, sobre cómo, ganar dinero, por a través de la bolsa, para eso vas a tener que, documentarte bastante bien, no te pongas a, a invertir dinero en algo, que realmente no conozcas, porque lo más probable es que salgas sin, dinero de la bolsa, o sea, no, salgas sin, ni con dinero, ni con bolsa, o sea, con nada en absoluto, el siguiente viene siendo fondos mutuos, que son fondos mutuos, porque fondos mutuos no son más que, pues, digamos que yo, tengo un dinero, yo tengo, digamos que yo tenga 60, digamos que yo tenga 100 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil dólares, mil dólares, y me gustaría que ese dinero vaya creciendo más, sin yo tener que, sin yo tener que tener conocimiento, o conocimiento de, de ese, de cualquier tipo de inversión, pues, yo esos mil dólares, los pasos a una persona, los paso a una persona que sepa sobre cómo invertir, para que esa persona me retone todos los meses, equi, cantidad de dinero, eso me viene siendo fondos mutuos, si no me equivoco, de ese tema lo miro mucho, vamos a dormir aquí, a leer un poco en Google, porque, de verdad, por el fondos mutuos, no estoy muy, muy, muy enterado, fondos, fondos mutuos, mutuos, bien, ¿qué dice? dice, un fondo, un fondo de inversión, o fondo mutuo, es una institución de inversión colectiva, que consiste, en reunir fondos de distintos inversores, naturales, o jurídico, para invertirlos en diferentes, diferentes negocios, etcétera, etcétera, bueno, aquí la podéis ver, la definición, que yo busqué aquí, no sé si la podéis ver bastante bien, bueno, ya sabéis, viene la palabra mutuos, significa juntos, o sea, de ambos, de ambas, para invertir en algo en específico, y nada, ya sabéis, puedes, pues, poner tu dinero en fondos mutuos, para que empiece a ganar un delito, pero, ten cuidado, donde realmente tú te pones tu dinero, porque tiene que saber, a quién estás optando, de money, de cash, de quién, bien, comprar franquicias, si tienes un delito ahorrado, digamos, digamos, que tengas 100 mil, 200 mil euros, y quieras aumentar tu dinero, pues, puedes empezar, a mirar diferentes franquicias, pues, yo, por ejemplo, cada vez estoy buscando, y cada vez más estoy buscando, internet, franquicias, para comprar, franquicias, una de las franquicias, que más funcionan más, son el mundo de la, el mundo de la tecnología, el mundo de, de, o sea, el comercio, o sea, la tecnología, como, radio, televisor, etc, etc, de, de instrumentos, de tecnología, etc, etc, también el mundo de mercados, puedes comprar una franquicia, digamos, de Carrefour, puedes comprar una de sus franquicias, por equitiempo y puedas que tú sabes ganando bastante dinero, de equifranquicias, y ya para terminar con esta oración, que me he tomado 25 minutos, padre nuestro, empresas de coaching, si te gusta mucho el mundo del coaching, o sea, de ayudar a personas a conseguir, o a tener, o a convertirse en lo que yo quieran para su vida, puedes empezar una empresa de coaching, que es bastante fácil, siempre y cuando, domines un tema específico, yo por lo menos, pues domino el tema de marketing, de publicidad, el tema de oratoria, aunque hoy esté un poco, medio chungo hablando, domino mucho el tema de la escritura, etc, etc, pues yo simplemente, bueno, el tema de asesorar empresas, en temas de inversión, en temas de publicidad, de mercaderos, etc, etc, pues, tú si dominas, digamos, si dominas el tema de la estética, el tema de la vida cotidiana, digamos, sabes cómo ayudar a otras personas, ya sea en mercadeo, en ventas, en publicidad, negociación, pues, te puedes convertir en un verdadero coach, para empresas, a personas particulares, etc, etc, y empezar a ganar dinero, siempre vas a necesitar, una computadora, una página web, registro mercantil, ahorritos, y publicidad, mi gente, gracias por su tiempo, espero que, estas ideas que yo he puesto aquí, en esta, en este vídeo, o sea, que he transmitido, espero que, te sirvan, o sirvan, de algo para vuestra vida, gracias por su tiempo, y le habló el autor de libros, Digni Menorovae, profesor de idiomas, coach, y también, me imparto charlas de, de diferentes temas, de superación personal, de negociación, de publicidad, aquí en la ciudad, casi todos los meses, estoy organizando charlas, de diferentes temas, para ayudar a mi gente, a que sigan creciendo, tal y como Dios, lo ha hecho, con mi vida, por lo tanto, no tengo más que desecharte, aquí el Padre está agradeciendo, te mando un fuerte, desde aquí, de España, chao, chao.